Levantaba bien de Arrascaetas, ya relamía Coates, se la sacaron justito al córner. Décimo córner para nuestra selección. Va a levantar Giorgian de Arrascaetas, punta derecha del ataque, si fuera el centenario América y Amsterdam. Se quedan en el área Coates, también Araujo, también Odín y por supuesto Luisito. Y el sanducero Maxi Gómez, 33 del complemento, 0-0 el fútbol. Aquí estamos clasificados, pero queremos la victoria. Giorgian para levantar, transmite tuya y mía. Vendrá el hombre del Flamengo, le tiran de todo desde la tribuna. Y ahí viene el envío de Arrascaetas, bueno, busca Araujo, el cabeceazo desviado. La pirueta de Luisito, GOOOOOOOL! ¡Suanes! ¡GOOOOOOOL! ¡URUGUAYO LUISITO! ¡Pero estás mal de la cabeza, Luis Alberto! ¡Cómo vas a mandarte semejante pirueta cuando supuestamente está viejo, está gordo, está fuera de forma! ¡Ahí está el goleador histórico de la selección para quedar también como goleador de las eliminatorias! De Arrascaetas con el centro, el cabezazo de Araujo, no es bueno, la pelota cobra altura. Y ahí, Suárez al borde del área chica, mete una chilena de lujo. ¡Ah! 34 del complemento, Uruguay no más, Uruguay 1, Chile 0. Pero mirá el gol que hace este anormal, porque no hay otra manera de definirlo. Por el tipo de partido, por el tipo de rendimiento, por el momento de la carrera que está viviendo Luis Suárez. Esto es la virtud de la decadencia. Y cuando digo decadencia, lo digo con absoluto respeto. Hay una generación que se está terminando, hay físicos que van pasando factura. Y a Suárez le está pasando por momentos. Pero hoy, la virtud de estar en ese momento, es que aplicó todo lo otro que sabe. Lectura de juego, visión de campo, hacer jugar a los demás. Y por todo eso, que lo había puesto en práctica desde que entró al campo, merecía tener una jugada clara, merecía tener una chance neta, merecía hacer un gol. Y lo hizo, ojalá, sea el del triunfo de Uruguay. ¿Qué mejor forma de terminar su carrera en la selección, en las eliminatorias, con este gol? Que lo deja como máximo goleador de la historia en las eliminatorias. Que está gordo, que está pesado, que tiene para jugar un ratito, que no llega al Mundial. ¿Sabés qué? Le hizo el mismo gol que en la Copa América. En aquella, la bajó vecino, trancó, dicen que con falta contra Vidal. Y ahora, se la bajó Araujo. Gol de chilena, ya está. Ah, el mejor delantero que yo vi en mi vida. Golazo de Coloro. Acá en el área de Arrascaeta, tocando atrás para Suárez. El zorro, Maga, para rematar. Tiro bajo, rebota en el camino. En el rebote llega el disparo. ¡Gol! ¡Valverde! ¡Gol! 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 Uruguayo, el pajarito, que ya no es pajarito, es un águila, es un halcón. Federico Santiago Valverde, la cazó de rebote en la media luna y con un derechazo. La colgó literalmente del ángulo en 45 del complemento Uruguay 2. Chile 0, el pajarito Valverde se lo merecía. Por momentos juega otra cosa, por momentos practica otro deporte, tiene un talento infinito, un techo al que todavía no ha llegado, juega en el mejor equipo del mundo y casi siempre es titular, es una bestia lo que tenemos en la mitad de la cancha. Hay que aprovecharlo, hay que sacarle jugo, hay que darle confianza, hay que hacerlo sentir que es el dueño del cuadro, que es tan dueño del cuadro que le puede pegar al arco cuando quiera y todas las veces que quiera. Le pegó como 4 veces hoy, no todas fueron al arco, no todas terminaron en gol, pero esta fue una maravilla, le rompió el arco a Cortés, un golazo de este genio que es Valverde. Es un animal y la verdad mejor forma de terminar eliminatoria, hoy decía, gol de Suárez para quedar como máximo goleador histórico y para mí, gol de Valverde, el mejor jugador uruguayo en el mundo y así terminamos. Y como viene la mano, yo digo que vamos a debutar hasta con Qatar. Mirá como te lo digo. ¡Golazo de Cololo! O sea, Sere, como el Tornado de Holandia está tan perfecto, dice, nos toca el grupo de Qatar que es el más fácil. Y debutamos con él. Y el Tornado de Holandia te lo pueda. Bueno, acá viene Uruguay con la pelota, no va a llegar por este sector a la pelota Suárez, dale Willy, gol de Federico Valverde. Informa Udical, soluciones auditivas, udical.com.uy. Cuarto tanto con la celeste del futbolista del Real Madrid que no marcaba con la selección uruguaya desde el 5 de septiembre del año pasado. Frente a Bolivia por eliminatoria, minuto 31, puso el 2 a 0 de un partido que terminó ganando Uruguay 4 a 2 en el CDS. Hubo gol de Brasil, el cuarto, minuto 46, primer minuto agregado por Eber Aquino, el paraguayo. Otra vez Richarlison, Brasil en La Paz 4, Bolivia 0. Bueno, los chilenos demuestran el amor a su patria con banderitas y cánticos, pero Chile otra vez quedará fuera del Mundial. Vini ahora algo sentido, recibe asistencia médica. Yo me quedé pensando en esto que decía Willy, cuarto gol de Valverde. Lógicamente Luisito tiene 69, me dijiste. Uy, 68. Imposible acordarse los 68 de Suárez. Los cuatro de Valverde me los acuerdo, con Paraguay inolvidable, contra Panamán un amistoso, con Bolivia en el campeón del siglo y ahora este. Entonces me puse a pensar en mi cabeza, vamos a tirar una fruta, ¿no? ¿Cuántos goles va a hacer Valverde jugando con la selección absoluta? En total, cuando se retire la selección, ¿cuántos goles va a hacer? 20, 22. 20, 22, 25. Sí. Una cosa así, ¿no? Quinta más o menos. No. Va a jugar 150 partidos, un promedio de un gol cada 6 y va todo normal, ¿no? Sí, no, no. Tampoco es tan normal que un jugador de la selección tenga esa cantidad de goles. ¿No? En la posición de la gancha que juega Valverde. Bueno, vamos a suponer 15. ¿Para cuántos años le quedan a Valverde para jugar? Y por lo menos 10. 10. Por lo menos. O sea, que le quedan 3 eliminatorias. Bueno, puede hacer 20 goles. Ponele, sí. Puedo decir que, ahora que yo me acuerdo estos 4 que hice, a medida que vaya haciendo, me acordaré de todos los que haga cuando termine su carrera de la selección. Eso se me vino a la cabeza mientras necesitaba que voy. Creo que es una estupidera. No, una estupidera no, señor. Una estupidera radical. Una estupidera radical. Porque hay que diferenciar. Hay estupidez y hay estupidez. Esto es una tontería máxima. Yo creo que si vas metiendo una perlita cada vez que aparece un gol, pero venís con el enganche ya sabido. Claro, hasta ahora los 4 primeros lo tengo clarito. ¿Puedo decir algo en serio? ¿Sabes lo que depende? ¿Sabes lo que depende? Yo creo que te vas a acordar. ¿Sabes qué es lo que depende para mí? ¿De qué? Decir relato todos los que haga. Porque los partidos y los goles que relato habitualmente me los acuerden. Es probable. ¿Querés que te diga algo en serio? Decime. Gran partido en los pocos minutos que jugó de Manuel Ubar. Final, 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 final del fútbol en San Carlos de a poquito. ¡Otra vez Tornadolandia de fiesta! ¡Ganó Uruguay 2-0! Fútbol en la primera radio. La chilena de Luisito cuando teníamos 79 de fútbol y el bombazo de Valverde cuando teníamos 90. Nos dan la cuarta victoria en fila. Y el tercer puesto de la clasificatoria con Nebol rumbo a Qatar porque Ecuador está perdiendo. ¡Qué felicidad! Che, es cierto que lo del otro día fue alivio, fue emoción, fue placer. Pero esto también es placer a otra medida. Pero ganar en la casa de Chile. Y no digo, a mí la verdad me duele ver a los chilenos llorando quedando afuera del mundial. No es algo que me alegre. Pero me alegra mucho sí ganar en suelo chileno. A ver, Oscar, ¿cómo querés titular esta gran victoria celeste? En la lengua no tiene pelos, comenta Oscar Velo. Yo sé que habrá quienes puedan pensar distinto, lo respeto. Cuatro partidos ganados de manera consecutiva en la eliminatoria sudamericana. ¿Escucharon? Cuatro partidos seguidos ganados en la eliminatoria sudamericana, la más difícil de todas. Nunca Uruguay, nunca, con este formato de eliminatorias de todos contra todos, había conseguido ganar cuatro partidos seguidos. Lo acaba de conseguir. ¿Es solo por el técnico o no? Claro que no. Claro que no es solo por el técnico. Pero la confianza volvió a estar a tope. El juego fluye un poco más que antes. La moral de cara al mundial está en su máximo esplendor. Los veteranos, mostrando que todavía tienen mucho para dar. Los que recién visten la camiseta de Uruguay, mostrando que tienen un camino por delante que vaya a saber hasta dónde los hace llegar. Y que los que están ahí en esa mitad de tabla en cuanto a la edad, empiezan a asumir el rol que tenían que asumir hace un rato y que les estaba costando. Hablo de los Valverde, hablo de los Bentancur. Tienen que ser los dueños del equipo. Y están siendo los dueños del equipo. Con ellos como dueños del equipo. Arropando ellos a los veteranos que tantas alegrías nos han dado. A ver quién se le anima a Uruguay en el mundial. Los quiero ver en el mundial contra este Uruguay. Que no es el mismo de hace cinco meses. No es el mismo. Respeto al que piense lo contrario. No es el mismo. Este Uruguay volvió a ser Uruguay competitivo. Que va a dar que hablar en el mundial. Gracias Osquitar entonces con lo primero de velo a cuenta de mucho más. Yo sé que Jorge va a decir su título también. Permítanme aunque sea destacar el gran partido que jugó Sebastián Coates. Un hombre que habitualmente no juega porque está Godini, porque está Josema. Pero las veces que recuerdo que fue llamado a actuar lo hizo de excelente manera. Jorge, titule por favor esta gran victoria celeste en Chile. Y cuatro al hilo para llegar al mundial. Comenta de palo a palo Jorge Seré. Feliz por todo lo que ha mostrado Uruguay en este tramo final de eliminatoria. Y yo creo que hay algo que cambió. Y no es tan difícil de darse cuenta. Hay mentalidad ganadora de futbolistas que casi todos ellos juegan en equipo con mentalidad ganadora. Y nos estábamos acostumbrando a que cuando venían a Uruguay, estábamos buscando alimitar a los rivales. Esto no es palo para lo que hubo antes. Porque se consiguieron cosas muy importantes y de esa forma. Pero el rendimiento, que además fue acompañado por los resultados, se debe nada más al click que hizo el nuevo cuerpo técnico. No sé si se dieron cuenta, cada gol que hicieron fueron a abrazar al profe Ortega. Se tiraron arriba al profe Ortega. Tanto Suárez como Valverde. Hay otro aire. Y yo, que dicen que soy un iluso y que dicen una cantidad de cosas que yo digo. Le tengo tanta fe a Uruguay, pero tanta fe a Uruguay. Y no me jodan más con que Suárez no llegue al Mundial. Con que Suárez está gordo. Con que Suárez, nada. Suárez va a llegar, va a ir a jugar un equipo donde llegue lo mejor preparado de todo lo que pueda hacer. Y va a llegar bien al Mundial. Suárez y como dijo Oscar, Godín y Cáceres desde el banco. Y Cavani acompañando y Mulher apoyando.